Hey que pedo vaynita yo soy Drip del Gorila Soviético Como jugadores de consolas o al menos de mando notaremos que hay mucho resentimiento hacia nosotros Tal vez porque conseguimos una kill, porque pues tenemos habilidad o solamente por envidia Pero aquí hay un factor que involucra muchas cosas El que los jugadores de PC creen que es el definitivo El por qué un jugador de control suele matar a alguien que él no pudo Si no lo entendieron o bien si no saben exactamente de qué hablo Hablo del aim assist Muchos creen que esto es el factor definitivo de que un jugador de control logre ser una kill Logre ser bueno O inclusive algunos creen que por construir bien es por tu aim assist Pero por Dios, acepten que cualquier persona puede hacer las cosas mucho mejor que tú en cualquier momento Solamente es factor de si esa persona le echa ganas Si esa persona quiere superarte o puede, si tiene las habilidad, tiene las agallas Tiene el deseo de hacerlo, lo puede hacer Pero bueno, antes que me exalte y me pase a otro tema Hay que aclarar dos cosas En consola, como en cualquier otro dispositivo Pues hay diferentes formas y configuraciones Las cuales tienen como resultado diferentes formas de desempeño En este caso, el aim assist solamente hay de dos formas En apuntado y al momento de editar Como siempre y como en el juego es muy común Hay diferentes cambios Pero bueno, en asistencia de edición Lo que hacía en las primeras temporadas Era colocar tu mira en la parte central de la construcción Ahora pues ya está un poquito más centrado Un poquito mejor Un poco más especializado Para que no cause mucho más problema o inconveniente a la hora de editar Ahora solo te lleva al punto que esté más cerca de tu mira En la pantalla van a ver un ejemplo de esto Para que si no lo entendieron Inclusive en ciertas partes moví un poco la cámara hacia abajo Teniendo esta sensibilidad Esta sustancia, perdón Activada para que vieran como en la misma máquina En el mismo juego Me llevaba al punto más cercano para editarlo Con la optimización de la misma asistencia Yo opino que no hay gran diferencia Entre si lo tienes activado o no Pero crack, por favor coméntame Si tú lo tienes activado o si es que no Y si lo has notado o lo has desactivado y activado Dime cuál crees que es el beneficio O cuál es lo perjudicial del mismo Pero vamos a lo choncho Vamos a lo grande Vamos a la aim assist A la asistencia en apuntado Ese factor que muchos dicen Ah, ganó porque tiene aim assist Ah, seguro solo spameó L2 Y pues no, en verdad no es así Como ya mencioné Pues ha optimizado mucho mejor el juego A jugadores de PC y jugadores de consola Y pues el aim assist en controles Pues ha cambiado también bastante Antes se podía spamear L2 Y así dar todos los tiros a la cabeza de cualquier jugador Pero con la sincronía o con el emparejamiento con distintas plataformas Pues eso ha tenido que cambiar Obviamente todavía se puede spamear Entre comillas Un tiro cada 3 segundos Cada 2 segundos si no estoy mal Y pues así es como es nuestro aim assist Realmente no se siente Los tiros que das Si son tuyos Yo me lo he quitado Yo me lo he puesto Y en verdad Solamente se siente diferencia Cuando tú te mentalizas en eso Si a ti te la quitan Si tú la pruebas Y se te olvida La neta no lo vas a sentir Porque todos los tiros que has dado En toda tu carrera Como jugador de mando O de consola Pues sabrás que son Legítimamente tuyos Y pues en muchos clips En muchos videos He notado que dicen Ah, es que spameó su aim assist Pero crack No se puede poner la asistencia de apuntado Cuando vas brincando Cuando vas en una superficie cayendo O bien cuando no tienes la mira fijada Solamente es la habilidad del otro jugador Puede que se vea así Pero pues realmente no Es habilidad mera Habilidad pura Habilidad nata Y tú crack Si tú tienes esa desconfianza De que no vas a poder dar un tiro Es solamente cuestión de que te mentalices De que creas que sí puedes Porque en realidad es posible Y pues espero que les sirva este video Porque la verdad Es algo bastante emocionante El hecho de que jugadores de consola Estemos dando la talla Que jugadores de PC Y pues aunque haya muchas diferencias En rendimiento En cuadros En caídas de cuadros Perdón Y demás Pues nosotros Hemos demostrado Que podemos ser iguales O mejores En algunos casos Que ellos Y pues yo soy Drip Del Gorilla Soviético Bye bye Chau 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 Chau